Andalo total, mi gente, como están, todavía estoy así, eso me pasa, pero yo me mejoro, voy a que ir comiendo con flay, Captain Crunch, mi gente, mira, yo estaba viendo lo de chocolate, con los gabinetes que se me abren, mira, yo estaba viendo lo de Daddy Yankee, y yo siempre se lo dice a ustedes, mi gente, mira qué es lo que pasa, en otros países, no sé cómo decirlo, que yo no me vea sin ofender a nadie, hay muchos países que, no sé, la cultura es diferente, la crianza es diferente, y piensan en dinero nada más, todo lo que piensan es en dinero, 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 y yo siempre he dicho que el que, el que piensa en dinero nada más, no echa pa'lante en esto, en, en nada de lo que hace, y el que tenga maldad, el que tenga egoísmo, ¿por qué es que Carol Díaz ha echado pa'lante? ¿Por qué? Porque ella no tiene egoísmo, porque ella, ella no solamente quiere que su gente eche pa'lante, ella, ella hace videos con todo el que tenga, con las personas que sí tienen, eh, que son artistas de verdad, que tienen, eh, talento, las personas, no todo el mundo tiene talento, y Carol Díaz coge bien las personas que tienen talento, y por eso es que yo, me encanta la música de ella, me estaban diciendo que, que hablaba de Tokicha, que Tokicha salió, o sea, a mí yo no soy fanática de Tokicha, porque Tokicha yo no siento que, que sabe cantar, pero si hizo una canción, vamos a decir la verdad, y vamos a hablar, como es, hizo una canción, que no habló tan malo, no habló malo, y el que le gusta Tokicha, pues, yo, el que le gusta Tokicha, pues ahí está, por lo menos no, no fue explícita, la hizo con, con este, con, con el Cano, Natanael Cano, el, el, el mexicano, que estaba con, con la que estaba con Anuel AA, algo así, o la que estaba con Anuel AA, o yo no sé, la cosa es que, ella hizo una canción con él, y fíjate, no, por lo menos está mejorando, las canciones no, no fueron tan, la canción no fue tan explícita, mi gente, que escándalo total, pero, yo no soy fanática de Tokicha, porque, yo siento que Tokicha no tiene talento, que Tokicha no sabe cantar, a mí me gusta la música, me gusta, me gusta, me encanta la música buena, y me gusta las voces, tú sabes, yo me enfoco bien en las voces, y me gusta eso, yo no, no, pero yo le estoy trayendo la información a ustedes, de que ella hizo una canción, y por lo menos, pues, ahora el video estuvo bien bonito, el video de Tokicha, porque mira, es que se tienen que poner las pilas, porque, tú sabes, los videos de Karol G, están sumamente a otro nivel, y esto, como yo digo, la era está cambiando, las cosas están cambiando, la tecnología va subiendo, y tienen que ponerse las pilas los artistas, y no es cuestión de, o sea, sí, tienen que copiar otras cosas, porque, algunas cosas, aquí todo el mundo se copia, porque tienen que hacerlo, ellos van subiendo de categoría, y tienen que seguir a los otros, porque si, si, vamos a suponer, Karol G está en este nivel, y otra persona se queda aquí, ellos nunca van a subir, y entonces, yo estaba escuchando a Daddy Yankee, y muchos de estos artistas deben de coger, Daddy Yankee está tratando de traer un mensaje, y es un mensaje porque hay muchos, mucho, mucho talento, pero, la gente, los muchachos que tienen talento, y la gente que tienen talento, no van a echar para adelante, y llegar a ser como fue Daddy Yankee, o como es Daddy Yankee, o como es Karol G, porque si ustedes se fían bien, la gente critica al alfa, pero el alfa está haciendo las cosas bien, el alfa no está siendo egoísta, el alfa está subiendo, y él sabe lo que está haciendo, él no está con esa arrogancia, y me molesta que otros artistas, ah, que él es un lambón, sabes que él no es ningún lambón, es simplemente que él dejó el machismo a un lado, y dejó la arrogancia a un lado, para él enfocarse en su, él no está enfocado en arrogancia, él no está enfocado en la calle, él no está enfocado en egoísmo, él está enfocado en su música, y en su trabajo, esta gente, que tú los ves diciendo, y es triste, que una persona diga que la otra está lambiendo, que es un lambón, y todo por, yo digo que el alfa no le haga caso a ninguna de esta gente, porque esa gente se van a quedar en el mismo lugar donde están, si se pegan, se pegan, con una canción que otra, porque la era ahora mismo está en, ellos se pegan con la era, pero no van a echar para adelante, con otras músicas, con otra gente, con otras generaciones, ¿por qué? por la arrogancia, porque tú no puedes tener esa arrogancia, y de que no, a mi país es el único que hay que tener respeto, cuando ellos mismos ni se respetan, porque ustedes me perdonan, y sin tratar de ofender, pero en DR, la gente no se respeta uno a los otros, ahí hay mucha envidia, se envidian unos a los otros, se tiran unos a los otros, mira el alfa, está allá arriba, y los mismos DDR atacándolo, los mismos de Santo Domingo, en vez de dejarlo echar para adelante, y dejarlo hacer lo que él tiene que hacer, si es un lambón o no, un artista, que es de la misma desturbana, que a lo mejor él está tratando de abrir camino, más camino a los de DR, para que la gente de DR puedan cantar en otros sitios, como hizo Tokicha, que Tokicha se fue con, yo no sé con quién, ella también, porque a Tokicha no le dicen lambona, porque Tokicha se metió, ella, solamente porque él dijo perdona, pues si hizo algo mal, hay que dejar ese machismo, tienen que dejar ese machismo, para enfocarse en la música, y la arrogancia, porque eso no lo va a llevar, deben estos artistas, que están empezando, y que, es como el que está en la calle, el que está en la calle vendiendo droga, se queda en el mismo lugar, se queda en la calle, no mira más nada, está en un punto, y está ahí, no mira más nada, ni ve más nada más que el punto, y vender droga, eso es lo que hacen en los puntos, la gente de la calle, no ven más nada más que la calle, por eso se quedan en el mismo lugar, porque no tienen como, y eso pasa con estos artistas jóvenes, y la gente ignorante y el machismo de algunos de estos sitios, si ustedes ven la diferencia, y la gente critica, y hay una pelea, que es terrible entre DR y Puerto Rico, y no sé por qué, porque en Puerto Rico, los, 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 hay mucho DRD, y Puerto Rico, los, tú sabes, los trata bien, son bienvenidos, ¿entiendes?, ¿entiendes?, todo el mundo, a, a, como le explico, todo el mundo, a bienvenido a RD, y a los de Santo Domingo, hasta que alguien se canse, de la arrogancia, y de la manera que ellos llevan, eh, y del egoísmo, y la envidia, y todas esas cosas, y los ataques, hacen las cosas como si estuvieran en la calle, mira, esto no es pa' pelea, esto es, y plantan semillas, tú los ves plantando semillas, y criticando a los demás, a los demás ya, a los demás, mira que, no entiendo por qué la pelea, si todos pueden ganar dinero, y todos pueden comer, cuál es la, la, todo el mundo tiene que lamber el ojo, porque Daddy Yankee subió lambiendo ojo, ¿sabes a quién?, a la, a la industria americana, porque para llegar a donde, y abrir camino, a llegar al nivel que él estaba, él tuvo que abrir ese camino, y fue así también, si ustedes lo quieren llamar lambiendo ojo, pues vamos a decirlo así, con disciplina, él dejó la calle a un lado, dejó la calle a un lado, y dijo, no, yo vengo y tengo un propósito, y el propósito es, echar, él tenía como una obligación, él se sentía como una obligación hacia, hacia la industria, y abrió camino, y le dio un nombre al reggae, que él fue el que puso reggaetón, porque él fue el que dio el nombre de reggaetón, mira, si ustedes quieren ser, si otra, otro, como, como ahora mismo en Colombia están siendo reconocidos, tienen un orgullo que es Karol G, si la gente de otro país quiere tener un orgullo, que lo hagan como lo tienen que hacer, no tratando de, de bully a, a, o de criticar lo que está haciendo, en vez de ser agradecido por lo que está haciendo el alfa, que está, tú sabes, si el alfa muestra respeto, y muestra que es una persona sin arrogancia, sin machismo, entonces eso abre camino a los demás dominicanos, para que puedan, también, llegar a donde, a, a donde el alfa ha podido llegar, y sin que nadie crea que todos son iguales, entiende, eh, mira, Daddy Yankee dijo que el machismo y la arrogancia de la calle a un lado, pero cantaba de la calle, él sí fue de la calle, porque Daddy Yankee hasta llegaron a, y él sabe de la calle, porque él, él se crió en un caserío, pero él dejó eso a un lado, y es como yo, yo me crié en la calle, pero yo dejé eso a un lado, porque si tú no dejas esas cosas a un lado, uno no llega a ningún, a ningún sitio, hay que dejar la calle a un lado, para tú poder, mira, yo hago faciales, yo hago de todo, a mí me conocen por la, por, por lo honesta que soy, donde yo vivo, todo el mundo me conoce, y todo el mundo me conoce por la honestidad, y todo el mundo me da trabajo por la honestidad, si ven que tú no eres honesto, y que eres un busca problema, y que eres como un guito, un guito se va a quedar, él va a ser famoso nada más en Santo Domingo, un guito no va para ningún lado, ¿sabe por qué?, por la arrogancia, por la ignorancia, porque no está dejando la calle a un lado, para enfocarse en su trabajo, si yo estoy mal, ustedes me lo dicen, especialmente yo quiero la contestación de las personas de RD, si yo no estoy diciendo, yo conozco a RD como la palma de mi mano, y la gente de RD, como dije, tengo familia, y estoy, y mira, llevo casi 30 años bregando con, con ellos, y yo soy puertorriqueña y me encantan los dominicanos, y mis mejores amistades son dominicanas, pero hay que decir la verdad, y esto no es cuestión de racismo, es cuestión de cultura, las culturas son muy diferentes, en Puerto Rico, yo les voy a decir ustedes la diferencia, para que se dejen de estar, que si este es racista, que aquella racista no es racismo, lo que pasa es que nosotros tenemos culturas muy diferentes, y en Puerto Rico es todo de respeto, tú respetas y estamos bien, en Santo Domingo ellos no se respetan, ellos mismos se faltan el respeto, y por lo que veo, le quitan el valor a la mujer, ellos hablan bien, tú sabes, porque hasta en los broadcasts, cuando dicen, ah que si, Karol G, en vez de decir Karol G está con amores con alguien, no, Karol G se lo están jampeando, o se lo están pelando, o algo así bien nasty, y que pasa, que hay gente que ha sido molestado, sexualmente abusado, y esas palabras son como muy fuertes, para una persona como a mí, yo fui, se lo digo por mi experiencia, vamos a dejarlo ahí, y por eso esas palabras así tan fuertes, a mí lo que me da es asco, palabras de que, eh, sabes, de la forma que se expresan de una mujer, entonces hay que respetar, para tú entrar a una industria así, porque tú no vas a ir a Estados Unidos a decir, oh que aquella, no, eso no lo permiten aquí, eso, eso aquí se llama sexual harassment, aquí en Estados Unidos, tú le hablas a una mujer así, y yo puedo poner un reporte, la policía, y decir, esta persona me está sexually harassing, porque son palabras fuertes, la cultura es diferente, eh, para poder traer, y que la gente escuchara y aceptara el reguetón, él tuvo que hacerlo con disciplina, la disciplina incluía dejar la arrogancia, el machismo, y conducta de la calle a un lado, no olvidarla, porque uno no olvida la calle, la calle no se olvida, hay gente que me dice, que tú eres de la calle, yo, cuando ven como soy, entonces lo creen, porque nadie lo cree hasta que lo ven, que soy bien atrevida, eh, porque una cosa es ser de la calle, una cosa es tener corazón, y no mucha gente tiene corazón, para ser atrevido, eh, él no olvidó la calle, al contrario, él estaba cantando de la calle, pero seguir, él dijo, él no olvidarla, pero no seguir viviéndola, porque si tú sigues viviendo la calle, a mí me encantó Daddy Yankee, como él habló, crees, si tú, si tú no, si tú sigues viviendo la calle, tú no vas a crecer como persona, vas a quedarte estancado con la mentalidad de calle, y la mentalidad de calle es así, la mentalidad de calle es, ah, tú entiendes, todo es, ah, este parque, ah, que esto, que lo otro, esa es la mentalidad de calle, cuando tú, cuando tú creces como persona, y dejas la calle a un lado, tú aprendes a encontrar otras maneras, de tú, traerle el mensaje, no necesariamente dando un pescozón, o insultando a una persona, tú entiendes, yo todavía estoy aprendiendo, porque a mí a veces se me sale la calle para afuera, y vuelvo otra vez, y yo, ¿qué pasa?, y se me sale la calle, porque yo voy a ser franca, pero yo le estoy hablando a la gente que se están metiendo, yo soy diferente, para que después no digan, ah, que tú no eres una hipócrita, porque tú eres así, así, no, yo soy así, porque yo me crié en la calle, sí, pero yo no tengo, yo no soy artista, si yo fuera artista, entonces, de verdad que me hubiera enfocado en lo mío, y no de nadie, como yo hago, yo me enfoco en lo mío, y no me dejo que nadie me dé opiniones, ni nada, porque el que le da opinión a uno, alguien te puede dar una opinión, y tú cogerla, pero como quiera, tú tienes que tener tus propias ideas, ideas, ser tú, y tus propias pensamientos, tú coges y analizas lo que esta persona dijo, lo que la otra dijo, y cuál es tu realidad, porque todo el mundo tiene una realidad muy distinta, y una costumbre que tiene el de la calle, es que no quiere, como yo digo, no quiere salir de la misma esquina, y lo único que piensa es en la calle, no piensan en más nada, no saben de ese ritmo, se quedan en ese ritmo, el que está en la calle no quiere aprender otro ritmo, no quiere aprender otra cosa, y por eso se quedan estancados en el mismo lugar, todo lo que hacen es con arrogancia, con pelea, con insulto, para llevar un mensaje no puede dar esa impresión, que va a haber peligro, porque si tú vas a un sitio, y tú estás tratando de meterte en otro país, que tiene otras reglas, porque eso también es una costumbrita aquí, que la gente viene aquí a Estados Unidos, y quieren que los de Estados Unidos se acoplen a la, a como ellos son en sus países, cuando estamos en un país, hasta yo misma me voy a incluir extranjero, yo no estoy en Puerto Rico, yo no puedo actuar como que yo, cuando yo vine, yo vine actuando como en Puerto Rico, yo vine, ya tú sabes, dando pescosadas, dando cortadas, esto, lo otro, y me dijeron, no, tú no puedes hacer eso aquí, yo tuve que acoplarme a como vive la gente en Estados Unidos, y a las leyes de Estados Unidos, pero la gente viene y quieren que Estados Unidos se acople a las reglas de ellos, y no, eso es una mala costumbre, que se está viendo hasta con los jóvenes hoy en día, y es lo que digo, eso es lo que conlleva a que estos muchachos quieren, y los jóvenes hoy en día quieren que tú, y la gente hoy en día quieren que tú seas como ellos quieran, y que tú opines como ellos quieran, y si no, pues eso es un problema, eso es un problema grande, y lo, lo sacan de proportion, lo sacan de, de proporción, o lo que sea, lo sacan de, de, y hacen algo grande de eso, pero en realidad estamos en un país ajeno, y bastante que nos han, nos han dado, la gente es mal agradecida, este país nos ha dado mejor calidad de vida, y la gente no quiere agradecer eso, y lo que hacen es seguir buscando problemas, eh, buscan problemas, y, y como te digo, este, nadie es agradecido, porque si la gente fuera agradecida, venían a este país, y daban gracias por vivir una mejor calidad de vida que en sus países, pero entonces, tras que le dan mejor calidad de vida, vienen a un país ajeno, y exigen también, y quieren, exigen cosas que, porque no exigen en su país eso, yo no exijo nada, si fuese así, ya yo fuera rica, millonaria, de las demandas que yo hubiera podido tener, pero como yo no brego así, porque yo no, yo no brego así, yo no le quito a nadie lo que una persona se ha fastidiado teniendo, con su esfuerzo y trabajo, yo siento que, al yo demandar, esa persona se buscó lo suyo, y que yo quiero dinero fácil, nah, yo, yo siempre me, yo no sé, yo siempre he sido orgullosa, y por eso es que siempre nos han, nos, nos han criticado, porque somos orgullosas en ese sentido, somos orgullosas porque nosotros, por lo menos yo, no sé si es la cultura, tú sabes, yo, yo me he sabido ganar mis cosas con el sudor de mi frente, no, no con lo de los demás, quizás la cultura, o quizás, no sé, es la mayoría, porque en todos los países hay de todo, lo que pasa es que a veces son reconocidos por X cosas, o por tal cosa, como en Puerto Rico, los hombres son reconocidos porque la mayoría le gusta, son, son bien controladores, controlan la mujer, y son bien celosos, y prefieren verte que tú no te arregles, a, para que nadie te mire, a que tú te, entonces en otros países, dicen, no, en otros países le gusta que le miren a la mujer, y que la mujer se vea bien chévere, para que se la miren, tú entiendes, que es, depende de la cultura, estamos hablando de culturas, aquí, eh, diferentes culturas, y es mi opinión, como siempre, es mi opinión, eh, yo amo a todo el mundo, porque yo tengo una familia de descendientes, de más de, en mi, en mi, en mi familia, mi abuela dejó más de, y había gente, eh, de los Moscatel francesa, eh, y nosotros tenemos, en nuestra familia, hay como más de, de mil descendientes, abuela dejó casi 600 descendientes, eh, porque mi abuela tuvo 16 hijos, y hay de todo, hay de todo, mexicano, irish, en mi familia tenemos irish, tenemos blanco con, con peca, y con el pelo rojo, este, tenemos moreno, eh, y especialmente las mujeres toditas nos gustan los morenos, por eso es que me gustan los dominicanos, porque son morenitos, y me gustan porque son comiquitos, como, a mí me gustan los que son decentes, y, y no hablan feo, son cómicos, son bien cómicos, los que no hablan así, es sexual, estoy hablando no de feo, de hablar malo, porque yo también hablo malo, eh, sexualmente, los que no son frescos, frescos, los que no son frescos, yo, este, los adoro, porque son cómicos, y como hablan, ellos me, yo me muero, de la risa, eh, y si ustedes ven mis otros videos, ven mis amistades, que son de Santo Domingo, este, lo que, la, a los que, te pueden llevar a crecer, lamentablemente, son los blancos, todo el mundo, todas estas compañías, multimillonarias, multivillonarias, y todas estas compañías de YouTube, todas las compañías, la, eh, todo esto, quien once, quien, quien es dueño de todo esto, son los blancos, porque los blancos son los que tienen, los que estudian, estudian, tienen la mente, ellos le sacan, ellos se instruyen, ellos cogen universidad, y siguen en la universidad, y siguen en la universidad, estudiando, y aprendiendo, y son los que tienen los negocios más grandes, todos esos negocios de Adidas, Reback, todas esas cosas, UFC, todo eso es los blancos que lo tienen, y fíjate, no andan con cadenas, andan con unas técnicas, a veces hasta hablan, a veces hasta hablan, y dicen, hello, cómprame otra, y esos son los que más dinero tienen, yo nunca había visto, que hablaran tanto de dinero, y que le, y que le estuvieran, todos los artistas, hoy en día, le están calculando cuánto basta, cuánto dejó de gastar, esto y lo otro, y como una crítica, mire, deje que gaste lo que ellos se mataron trabajando, eso yo no hablo aquí, de cuánto gastó, cuánto no gastó, porque qué me importa a mí lo que haya gastado, él se lo trabajó, que gasta el dinero en lo que le da la gana, y si debe dinero, pues allá él, eso es el problema de él, si debe dinero, y la gente se enfoca en otras cosas, la gente se enfoca en cosas que yo digo, pero y que es eso, ahora todo el mundo sacando cuenta, de cuánto gana, cuánto, que es eso, desde que todos hablan de dinero, mire, yo estaba casada con mi esposo, que era de Santiago, y cuando íbamos a salir, yo le voy a hacer el chistecito, cuando iba a salir, yo le tenía que leer la cartilla y decirle, no empieces a hablar de dinero, hazme el favor, y enseguida él sabía, y no, y esta era la letra de él, cuánto tú produces, a todo el mundo, cuánto tú produces, y yo, qué carajo te importa a ti cuánto produce, él sabía, donde yo vivo, él sabía que él producía a todo el mundo, porque era, y yo, pero y qué es eso, estás preguntando a la gente cuánto tú produces, qué te importa a ti, todo hablando de dinero, habla de dinero, 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 todo, eso cansa a uno, escuchando tanto, y de presentado, qué te importa a ti, lo que gane persona, o lo que gane otra persona, qué te importa a ti, ellos lo trabajaron, o si se lo está dando a la mujer, pues so what, que gaste los chavos lo que quieran, anyway, los blancos son los que tienen el dinero, porque desde pequeño los disciplinan a trabajar, a bregar con negocio, a estudiar, y tienen negocio en grande, ¿sabes por qué?, porque mira, es como ahora mismo, el alfa hizo su dinero, cuando el alfa tenga hijos, o si los tienen, si los hijos saben manejar el dinero bien, y están educados a manejar el dinero bien, pueden seguir por ahí para abajo, pueden seguir con lo que, si el alfa hace, por ejemplo, o daddy yang que hace compañía, y sus hijos vienen, y este, manejan la compañía, aprenden a duplicar esa compañía, a duplicar todo, cuando tú vienes a ver el hispano, en vez de los americanos, los hispanos son los que tienen, pero no, los hispanos, nosotros los hispanos, lo que hacemos es enfocarnos en cuánto vamos a comprar, mucha cadena, para enseñar que tenemos dinero, votar, hacemos, seguimos haciendo el rico más rico, tratando de enseñarle a la gente, que uno, aparentando lo que uno no es, porque mucha gente quiere aparentar con cadena, y cuando tú le pides un peso, no tienen ni, achi estoy pelado, y yo pues mira loco, empeña la cadena loco, porque imagínate tú, y yo voy a hablar después de Anuel, en una entrevista para las que dicen que Anuel, que Karol G no ayudó a Anuel, pues yo, eso también yo voy a hablar de una entrevista que él hizo, que Karol G era la que estaba pegada, anyway, ese es otro video que yo voy a hablar, para que la gente se deje de esa arrogancia, por eso es que a mí me gusta, en mi canal, hablar, y, como te digo, este, y decir la verdad aquí, para que la gente deje la ignorancia, y es como yo digo, mira, Daddy Yankee también, la gente habla sin saber, eh, la, como te digo, yo hablo de lo que yo sé, eh, pero hay gente que ni sabe de la industria, y es como él dice, él dice que es una pena que muchos de estos broadcasts, y muchos abren, abren, y no sepan ni un cuarto de, de, del sacrificio, y de cómo fueron las cosas para esta industria, y los caminos que él abrió, cómo lo hizo, y con el trabajo que lo hizo, y mucha gente, eh, no sabe, y abren broadcasts, y hablan, y dicen cosas que no son, que ni siquiera, eso, que ni siquiera eran, no saben, es que no saben, no saben, no son ni de Puerto Rico, esto empezó en Puerto Rico, esta, esta música de reggaetón, y música de, esto empezó en Puerto Rico, un puertorriqueño puede hablar, y puertorriqueño, que, que sepa, que ha tenido contacto con estos artistas, que, que saben, cómo fue que empezó todo, y el sacrificio que hicieron, eh, le doy un, un saludo, déjame ver, aquí un saludo para Florida, Ida, Ida González, bendito que siempre está en mi canal, y siempre me dice, Florida aquí, en la casa, este, y yo bendito no le mando, porque nunca tengo el papel encima, eh, a Marisol Ponce, saludos de Ecuador, ella era la de Ecuador, saludos, eh, a Stephanie de Ohio, Palma, eh, le quería dar esos saluditos, este, porque siempre están conmigo, y siempre están, esas son las que, tú sabes, cuando yo las veo muchas veces, muchas veces, a José, cuando yo las veo muchas veces, muchas veces, ahí yo vengo y, y me acuerdo del nombre, pero si no, no me acuerdo, le voy a mandar un saludito, a, Sandra María Pimienta Correa, wow, y ese apellido, si, te quedaste sin apellido, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje el lugar un saludo a Nancy a Nancy López un saludito a Ana M Galván y espérate un momento y quiero darle un saludo a déjame ver porque tengo que aprender a a todos mis seguidores de todo el mundo de todo el mundo porque si uno va a decirle imagínate de todo el mundo tengo gente de RD tengo gente de Puerto Rico Ecuador Venezuela Panamá de todos lados le mando saludos a todo el mundo y vamos a seguir ayudándome a crecer para instruir la gente en lo que yo sé si no sé algo pues tú sabes yo pienso en algunas cosas y hablo de cosas que yo sé porque soy como dije me crié en la calle en Puerto Rico y yo puedo hablar de Puerto Rico con las leyes de aquí de Estados Unidos y también puedo hablar de RD porque como te digo llevo como 30 años con RD yo voy a RD y me encanta voy a Punta Cana yo alquilo carros mi gente y sigo por ir para abajo tengo familia y mis mejores amigos son de allá así que nosotros somos familia so es como todo si yo tengo una familia yo nada más puedo hablar nadie más puede hablar tú sabes cómo es mi gente anyway los quiero mucho suscríbete pasa mi canal y vamos a dejar esta arrogancia yo no porque yo no soy artista pero a estos artistas que quieren echar para adelante este consejo es para los artistas que quieren echar para adelante en esta industria tienen que dejar esa arrogancia y ese machismo ese machismo de que ah que aquel es un lambón que esto y que lo otro dejen eso lambón no lambón no él está haciendo las cosas alfa está haciendo las cosas bien anyway como las tiene que hacer y está dejando está dejando está aceptando las culturas de los demás aceptando como los otros son y dejando la calle a un lado yo siento que el alfa es un muchacho muy inteligente y un muchacho que que va a subir en esta industria y siempre lo van a reconocer por eso si no le hace caso a los demás porque si le hace caso a los demás olvídate que se va a quedar en el mismo lugar porque el que le hace caso a los demás y no hace lo que su corazón le dicte se va a quedar en el mismo lugar haga lo que tu corazón dicte chúpate esa es lo que te mondo la otra oi oi